Hola gente, en los últimos días la pareja dictadora que se autodenomina cristiana con el mismo cinismo que Nicolás Maduro se autodenomina presidente electo, ha secuestrado a por lo menos otra decena de sacerdotes más, además de otras personas laicas vinculadas al quehacer de la iglesia. Ni gasten neuronas preguntándose por qué justamente ahora los guarangos del Carmen desatan esta nueva cacería. Porque los seres racionales, decentes, capaces de empatía y procesos analíticos racionales, no podemos dar valor de prueba o causa a arranques irracionales de ira, paranoia, superstición y delirios de grandeza. Eso sí, aunque no podemos aventurarnos a racionalizar el irracional actuar de la dictadura y no tenemos culpa de ello, sí tenemos responsabilidad en cómo reaccionamos como sociedad ante estas barbaridades. Y esta vez la reacción ha sido particularmente espantosa. Porque no ha habido prácticamente ninguna. La gente está más interesada en fake news pendejas generadas con las olimpiadas que en la cruda y peligrosa realidad que los rodea. Donde cualquiera puede desaparecer cualquier día o cualquier noche, incluyendo los sacerdotes de tu barrio y partes sin novedad. Más noticia es al parecer algo como que un carro aplaste un gato en una esquina que ver a la dictadura aplastar la cristiandad en toda una nación. Y menciono el silencio peligroso y sepulcral de la sociedad como conjunto primero porque es el más importante, pero ni de lejos es el único. La misma jerarquía nacional de la iglesia católica guarda un penoso silencio mientras sus propios sacerdotes son perseguidos, secuestrados, humillados y desaparecidos. Y ese silencio gélido escala desde los pies de la iglesia en Nicaragua hasta la cabeza de la misma en el Vaticano, donde ni un grillo se ha escuchado al respecto. Y me detengo acá para dar cabida a las reacciones más populares cada vez que se comenta esto. Entrando los insultos, lo que queda es que nadie dice nada por miedo, por protegerse, por no poner en riesgo a más sacerdotes, por no exponer también a sus familiares, etcétera, 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 etcétera. Todos son argumentos válidos que ya llevamos tiempo escuchando, pero mientras quienes los defienden los repiten como letanías, la persecución de sacerdotes no ha cesado. Todo lo contrario, hoy tenemos más sacerdotes forzados fuera de su ejercicio pastoral que nunca antes. Es decir, la estrategia del silencio no ha funcionado. Y les explico por qué no, analizando la cadena de silencios. La feligresía no dice nada porque se les respeta menos que a los sacerdotes. Los sacerdotes no dicen nada porque no vaya a ser que los secuestren. Los obispos no dicen nada porque no quieren correr la misma suerte de otros obispos y sacerdotes anteriormente secuestrados y desterrados. Los obispos y sacerdotes desterrados no dicen nada no porque no corran peligro en Nicaragua, porque ya no están adentro, sino porque desde la cabeza del Vaticano les ordenan guardar silencio. La cabeza del Vaticano no dice nada porque, según ellos, no quieren poner en más peligro a la iglesia en Nicaragua. Y así se cierra el círculo vicioso del miedo, que encierra a las ovejas del Señor en un corral donde el lobo del Carmen puede entrar cuando quiera a darse un festín en total impunidad. Porque de todos modos, nadie dice nada. Miren, entiendo, no soy un desgraciado, o por lo menos no tanto como alguna gente supone que soy. Nadie les está pidiendo menos exigiendo que si están dentro se expongan gratuitamente, ni que si están afuera lo hagan cuando sus familiares dentro podrían correr alguna especie de peligro especial. Pero sí hay formas de denunciar, de mostrar solidaridad con los secuestrados. Si hay formas de romper el silencio, seas feligrés, sacerdote u obispo, puedes pronunciarte anónima y seguramente en las redes o en los medios. Pueden juntarse los que están afuera y sensibilizar las autoridades del Vaticano al respecto. Hacer proclamas anónimas de solidaridad y denuncias sobre los sacerdotes que ahora están viviendo lo que a lo mejor ustedes vivieron antes, cuando había otra gente denunciando y solidarizándose con ustedes desde afuera. Lo importante acá es aceptar que la estrategia del silencio ha fracasado y comenzar a explorar nuevas formas de resistencia, solidaridad y resiliencia. Urge hacerlo por los sacerdotes, los feligreses y los nicaragüenses en general. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.